Mi sueño es ser feliz con la música y con lo que hago y algún día poder dedicarme a esto. ¿Qué es esto, mamá? Esto es un cassette. En mi época escuchábamos música con esto, que después lo utilizábamos en la casetera. Si se rompía, la teníamos que arreglar. Yo venía así como porque estaba de una cátedra de lo que es esto, una reliquia para nosotros, Sofí. Mamá, bienvenida. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Emocionadas. ¡Ay, qué lindo! Y lo que viene ahora, no sabés, va a causar mucha emoción en las dos. ¿Están listas? Sí. ¿Estamos prontas? Entonces, bienvenidas a La Voz Kids. ¡Allá vamos! Soy Sofía de Lorenzi, tengo 13 años y vivo en la encena. ¿Te animas a ponerme a mí, Sofí, también? Sí, a ver. Te voy a ponerle colores. Ah, bueno. Cambiamos acá. Buena suerte. Qué lindo me va a quedar. Ah, no, ahí está raro. Muy bien. Está medio lindo. Muy lindo. Me queda lindo, ¿no? Sí. Se usa. Sí. Sí. En el ambiente del rock, así como el tuyo. Vos sí que voy a un recital de Ray Toro con esto y camina. Sí, sí. Se hace el boom. ¿Viste que tenés el trofeo ahí? La copa se la quiere llevar ella, me parece. No sé. Mira, mira, mira cómo te dejó de jugar. Le gustó. ¿Te dejó de jugar? ¿Te gustó esto? Pará que voy a ir a acompañarla un poco. Sí. Ahora, ¿quién te incentiva a venir acá? Mis padres. Mis padres. Ah, los dos. Los dos. Sí, exactamente. O sea, no es culpa solo de mamá. No, no. Mi padre y mi madre. Y su profesor de canto también. Me anoté la voz porque mis padres y mi profesor de canto me impulsaron. Así que yo había visto, pero no me creía muy capaz como de pasar. Y bueno, acá estoy. ¿Porcentaje de rock en sangre en este momento? 110%. ¡Ah! Actitud. Adentro. Vamos. Vamos a hacer una cuenta, pero una cuenta rock. A vos te gusta Metallica. Me gusta una banda que se llama Green Day. ¿Ah? Que tiene un tema que la cuenta dice. One, two. One, two, three, four.